Hola amigos de La Jolota Ilustrado, estoy aquí con un amigo que es un fan de Hueso y Colorado, pero le voy a pedir que se presente el mismo y que nos cuente como inició su admiración y devoción por Pedro Infante. Hola que tal, mucho gusto, buenas tardes, me llamo Edgar Jiménez y soy fan de Pedro Infante, como lo he dicho porque mi abuelito me inculcó el gusto, yo desde niño oía sus canciones, veíamos sus películas, y como olvidar cuando salían en la tele, y yo iba a chucherear con mi abuelito y él me inculcó el gusto en pocas palabras, y yo empecé en 2014 a comprar discos y se los mostró a mi abuelito, y desgraciadamente mi abuelo te ofreció en 2020, pero yo sigo comprando y cada vez que compro algo de Pedro le recuerdo y lo llevo en el corazón, y que mejor herencia que el gusto por Pedrito, me gusta comprar LPs, discos, cassette, de todo, porque pues Pedro Infante como él ninguno y puso el nombre de México en alto, musicalmente, actualmente hablando, y pues es un ejemplo, verdad, y pues aquí saludándoles, un abrazo, que estén muy bien, y desde el Panteón Jardín aquí estoy con mi amigo La Jolota y el Estrado, un abrazo y saludos. Oye, cuéntanos algo más, ¿cuántas veces has venido al Panteón? Yo vine de 2016, fue la primera vez que vine. ¿Viniste con tu abuelito o no? No, solito, y ya después que regresé a mi casa le conté a mi abuelito, mire, estuvo muy padre y está muy bonito, y vine en el 2017 también, 2018, 2019 y 2020 fue cuando ya se suspendió, y ahorita ya se retomó, estamos aquí, que es un gusto ver el pasillo, cómo venden muchas cosas de Pedro, ver la gente que viene, es un gusto estar aquí, y venimos por voluntad, porque queremos a Pedro Infante. Bueno, Edgar, pues ha sido un placer saludarte, y te agradezco mucho estas palabras que nos das a todos los que igual que tú son fans de Pedro, y que pues están en muchas partes de México y del mundo, y que no pueden estar aquí. Claro, y un saludo y un abrazo a todos los fans de Pedro, hasta donde nos estén viendo, y bendiciones. Bueno, pues, muchas gracias y hasta pronto, Edgar. Adiós.